Mientras siga existiendo una sola mujer víctima de la violencia machista, tendremos que seguir caminando desde todos los ámbitos, el legislativo, el judicial, el de las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres víctimas de la violencia de género, el de los medios de comunicación o el de la comunidad educativa, entre otros. La lucha contra la violencia de género es un compromiso colectivo y tiene que ser cuestión de Estado, como la sociedad lleva años reivindicando. Queda mucho camino por recorrer, especialmente en materia de prevención y de educación, también de protección y atención. El reto es que la próxima generación crezca, se eduque y viva en igualdad, para que la violencia de género quede erradicada totalmente de nuestra sociedad, de nuestro presente y de nuestro futuro. Ni un caso más de violencia de género, ni un asesinato más, ni una menos. Por todo ello, el Parlamento de Andalucía manifiesta su rechazo hacia todas las formas de violencia ejercidas sobre las mujeres y muestra su compromiso a seguir avanzando en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, en el pacto de Estado contra la violencia de género y en las leyes autonómicas de igualdad y contra la violencia de género, y seguir defendiendo el derecho a vivir en una sociedad basada en la igualdad entre hombres y mujeres, sin machismo, en la que trabajemos de forma conjunta por la eliminación de una lacra que, como sociedad, no podemos permitir. Parlamento de Andalucía, 27 de noviembre de 2019.